Informa Daniel Galotto, Paranacilo en Avellaneda, Honorable Consejo Deliberante de Avellaneda. Recordamos las autoridades para el año 2022. Presidente Hugo Dino Barrueco, Vicepresidenta Primera Andrea Fabiana Basile, Vicepresidenta Segunda Maricel del Carmen Marciano, Secretario Roberto Sicari, Prosecretario Carlos Tirazo, el Honorable Consejo Deliberante de Avellaneda, a través de su secretaría, atiende cordialmente todos los días de lunes a viernes en el horario de 8 a 16, en la calle Berizo 1383 de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. El teléfono es 5227-7422 o bien 7424, el email info arroba hcdavellaneda.gov.ar. Informó Daniel Galotto, con información del Honorable Consejo Deliberante de Avellaneda, que preside Hugo Dino Barrueco.